Definitivamente el gran premio de Turquía fue sensacional, tuvimos una carrera en la que se vivió de todo, momentos intensos y frustrantes, así como los emotivos y de tranquilidad. En el caso de Valtteri Bottas, corrió sin ninguna presión, con tranquilidad y muy concentrado, ya que tuvo un fin de semana perfecto, sin errores, y por esta razón el día de la carrera fue prácticamente inalcanzable. En el caso de Carlos Sainz todo fue emotivo, ya que hizo buenos adelantamientos y tuvo una excelente carrera, a pesar de arrancar en el último puesto de la parrilla, consiguió llegar al octavo sitio y sumar puntos importantes para su escudería. Y otro momento, muy tenso, que lo compartieron Lewis Hamilton y Checo Pérez. Así es, el piloto mexicano dio a conocer que estaba corriendo con buen ritmo, pero cuidando sus neumáticos, concentrado en llevar su coche por las zonas más mojadas de la pista, para evitar desgastar de más sus compuestos intermedios. Estaba en el cuarto sitio, esperando tranquilamente su oportunidad para conseguir el tercer lugar, pero mientras esto sucedía, Hamilton se acercaba rápidamente a Checo. Cuando analizó su estado, se percató de que los neumáticos no estaban en óptimas condiciones, pero sabía perfectamente que no debía permitirse rebasado por Hamilton. Esto por la razón de reducir la diferencia entre Red Bull y Mercedes en el campeonato de constructoras, y ayudar a su compañero Max Verstappen a recuperar el liderato del de pilotos. Por esta razón, el piloto mexicano definió su lucha contra Hamilton como el peor momento de la carrera. Pérez dijo que en el momento en que Hamilton se acercó, se encontraba sufriendo por el desgaste de neumáticos, aparte de que en ese momento el británico se posicionaba como el más rápido del circuito. Agregó que la batalla se complicó, y más cuando Hamilton intentó sacarlo de la pista, incluso en el momento que pasaban por la entrada pits, pero Checo confió en su RB16B y en él mismo para evitar que Hamilton le arrebatara la posición. Consiguió dejarlo atrás en la siguiente curva y desde ese momento fue otra historia. Después, Pérez habló sobre este esperado podio que venía buscando carreras atrás y que por fin llegó. Dijo que en Monza le arrebataron el podio por una penalización injusta, y que en Rusia se quedó a tres vueltas de conseguirlo. Agregó que ya había durado bastante su racha de mala suerte, y este podio tan esperado se veía venir. Ya que el tapatío no entraba a la ceremonia desde el Gran Premio de Francia, donde también consiguió el tercer lugar en el mes de junio. Por esta razón, es que Checo comentó que la mala racha debía de terminar, porque siempre quedaba fuera por errores mínimos en la estrategia o por cosas que ya no estuvieran en sus manos. Sergio Pérez terminó explicando que fue un fin de semana bastante incómodo para él, ya que la configuración del coche no lograba quedar para poder estar a la par de Mercedes. Y esto se demostró en la clasificación, donde solo faltaron algunas décimas para lograr un mejor lugar. Dijo sentirse cada vez mejor en el coche de Red Bull, y esto lo demostró, todos lo vimos tan así que Hamilton no pudo competir contra él. Cerró diciendo que fue bastante agradable conseguir un doble podio para Red Bull junto con su compañero Max Verstappen, y más en un circuito que Mercedes ya había dominado. En mi opinión, la razón por la que Hamilton solo pudo acercarse un poco a Checo fue por el desgaste que ya tenían sus compuestos, ya que Yukitsunoda lo presionó bastante, y su manejo fue más agresivo y desesperado de lo que él está acostumbrado. Aunado a que en ese momento era cuando se volvía a mojar la pista, y todos conocemos ya el estado en el que el británico tenía los neumáticos. Probablemente Checo venía sufriendo con sus compuestos, ya que momentos antes la pista parecía estarse secando. Recordemos que los intermedios, mientras no tengan contacto con el agua sobre el pavimento, suelen desgastarse más rápido que los slicks. Y el más perjudicado en este tema fue Daniel Ricciardo, ya que hizo el cambio precisamente cuando parecía mejorar el tiempo, y se empezaba a secar la pista. A diferencia de otros pilotos como Checo, quien aprovechó los errores de Hamilton y Leclerc para hacer una parada oportuna cuando empezaba a mojarse de nuevo la pista, y tener la oportunidad de aprovechar el suelo mojado. Recordemos que al final de la carrera, Christian Horner se comunicó personalmente con Checo por radio, para felicitarlo por su gran carrera, y decirle que solo era cuestión de tiempo para regresar al podio. Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista. Te quiero invitar a ser parte de la escudería Darius Motors F1. Síguenos en redes sociales que están en la descripción del video. Y súmate al canal suscribiéndote y activando la campanita, al igual que dejando tu like y compartiendo este video con un amigo. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.